En este vídeo vamos a fabricar un motor de corriente continua. ¿Cómo son estos motores? Aquí tenemos un pequeño motor de corriente continua. Este tipo de motores se encuentran fácilmente en muchos juguetes viejos. Vamos a desmontarlo para ver sus partes fundamentales. A esta parte le llamamos estator. A esta, rotor. Y por último tenemos las escobillas. El estator está formado por una carcasa exterior que protege las piezas internas. En su interior tenemos dos imanes permanentes con polaridades norte y sur enfrentadas. Y al fondo vemos un pequeño orificio para el eje del rotor. El rotor está formado por un eje y unas bobinas. En este caso tenemos tres bobinas enrolladas sobre un núcleo ferromagnético. Los extremos de las bobinas se unen en las delgas. Las delgas son pequeñas piezas metálicas unidas al eje. Si te fijas verás que están separadas unas de las otras para que no exista contacto eléctrico entre ellas. Para terminar tenemos las escobillas que se sitúan una por encima y otra por debajo del eje del rotor. Cada una de las escobillas está en contacto con un terminal que es por donde se aplica una corriente eléctrica al motor. Para la construcción nosotros vamos a utilizar madera de contrachapado de 0,5 cm de grosor, aunque te recomiendo que utilices cartón pluma. También necesitaremos unos 10 cm de barrotillo de madera de 1 cm cuadrado de sección. Imanes, nosotros vamos a utilizar 6 imanes de 3 cm de diámetro y 0,7 de grosor. Una tarrina de aluminio, 30 o 40 cm de alambre flexible, aquí lo tengo ya cortado en dos trozos. La carcasa de un bolígrafo BIC, 20 cm de alambre rígido, un corcho, 6 m de hilo de cobre esmaltado de 0,4 mm de espesor, cinta aislante y medio metro de cable eléctrico flexible. A mayores necesitamos tijeras, papel de lija, pistola de silicona, cúter. Regla, celo y unos alicates. El primer paso es mecanizar la madera hasta obtener 8 piezas como estas. Dos rectángulos de 10 x 8 cm con un agujero en el punto central. Este agujero se realiza con broca de 3 mm. Otros dos rectángulos, estos serán de 17 x 4 cm. En cada uno de ellos realizamos un taladro de 5 mm de diámetro. Este agujero se sitúa en el centro de la pieza y a 5 cm de uno de los extremos. También dibujaremos una cruz situada a 6 cm del extremo opuesto. Este es el punto donde pegaremos los imanes. Y por último cortamos el barrotillo en 4 piezas de 4 cm de largo. Empezamos pegando los trozos de barrotillo en las piezas rectangulares de mayor tamaño. Estos trozos se pegarán centrados en cada uno de los lados más cortos y nos servirán para unir posteriormente los laterales del estátor. El resultado serán dos piezas como estas. A continuación pegamos las dos piezas que acabamos de construir a los dos rectángulos restantes. El lado corto de estos rectángulos estará alineado con el barrotillo. Y atención, antes de pegar el segundo lateral asegúrate de que las dos cruces queden enfrentadas. Al igual que los dos agujeros, que también tendrán que estar enfrentados. La carcasa de nuestro motor ya está terminada. Su función es servir de soporte a otras piezas y ofrecer protección al conjunto. Como ya vimos, el estátor incluye dos imanes permanentes con sus caras norte y sur enfrentadas. Lo que significa que si no estuviesen pegados, se atraerían entre ellos. Recuerda que pegamos los imanes en los puntos señalados con una cruz. Para indicar que estos imanes tienen polaridades opuestas, los he rodeado con cinta adhesiva de diferente color. Antes de empezar con el rotor, realizaremos una plantilla de cartón de 5 por 3 centímetros. Estas medidas son importantes porque la bobina se situará entre los dos imanes lo más cerca posible de sus caras, pero sin rozarlas. Una vez que tenemos la plantilla, empezamos a bobinar alrededor de su perímetro, dejando libre unos 10 centímetros de hilo. Al terminar de bobinar, dejamos libres otros 10 centímetros de hilo y retiramos con cuidado la bobina. Usamos un poco de cinta adhesiva para evitar que se desmonte. Este es el aspecto de nuestra bobina rectangular, con sus dos terminales. Ahora introducimos la carcasa del bolígrafo en el centro de la bobina, dejando a cada lado la mitad de las espiras. Esta carcasa del bolígrafo funcionará como eje de giro. El siguiente paso es unir la bobina al eje y para ello usaremos los dos trozos de alambre flexible que os enseñé al inicio del vídeo. Damos vueltas al alambre alrededor de la bobina y del eje y lo apretamos lo suficiente para unir las dos partes, pero teniendo mucho cuidado de no dañar el esmalte del cobre. Repetimos el proceso en el otro lado de la bobina. De esta forma conseguimos que el eje gire de forma solidaria con la bobina. Para fabricar las delgas utilizaremos un envase de aluminio. Es importante que el aluminio no esté recubierto de ninguna capa plástica que impida la circulación eléctrica. Recortamos el envase hasta obtener dos tiras de un centímetro de ancho y cuatro centímetros de largo. En uno de los extremos realizamos un pequeño orificio por donde uniremos los extremos de la bobina a nuestras delgas caseras. Para que exista contacto eléctrico entre las delgas y la bobina debemos eliminar el esmalte de cobre en sus terminales utilizando para ello papel de lija. Ahora unimos el cobre desnudo de uno de los terminales de la bobina a una de las delgas. Aquí puedes ver la unión entre las partes. Y ahora toca repetir el mismo proceso con la segunda delga. La función de estas delgas será transmitir la corriente eléctrica desde las escobillas hasta la bobina. Las delgas, al igual que la bobina, deben girar solidarias al eje. Y para conseguir esto vamos a sujetarlas por sus extremos con cinta aislante. Ten en cuenta que ambas delgas no pueden tocarse. Deben estar separadas por lo que tienes que dejar un espacio entre ellas. Otro factor importante es que las delgas tienen que colocarse de tal forma que el espacio libre entre ellas esté alineado con las bobinas. O lo que es lo mismo, las delgas apuntan perpendicularmente al plano de la bobina. La unión del rotor con el estátor la realizaremos mediante un alambre rígido con forma de L, tal como ves en el vídeo. Una vez que tengas listo el conjunto, comprueba que la bobina gira libremente sin rozar con los imanes. Para evitar que durante el funcionamiento el alambre se salga del orificio del estátor, vamos a cortar un trozo de corcho y lo colocamos de tal forma que impida que este alambre se desplace. Y ahora solo nos faltan las escobillas y los terminales de nuestro motor. Para las escobillas vamos a emplear dos tramos de cable eléctrico flexible de unos 25 centímetros de longitud cada uno. En su parte central retiramos el aislante dejando al descubierto unos 4 centímetros de cobre. Para colocar la primera de las escobillas pasamos uno de los cables por los dos agujeros laterales de la carcasa, de tal forma que la parte desnuda se sitúe justo por encima de las delgas. A continuación le damos la vuelta al motor y repetimos el proceso, pero esta vez la parte desnuda del cable se situará por debajo de las delgas. Fíjate que tendremos una escobilla por encima de las delgas y otra por debajo. Ahora vamos a realizar los terminales del motor. Pegamos con silicona caliente un extremo de las escobillas a uno de los laterales del motor y cortamos el sobrante dejando que el hilo sobresalga unos 2 centímetros. A continuación cogemos la segunda escobilla, es decir, aquella que no tiene ningún extremo pegado al motor y repetimos el proceso. La pegamos con silicona y cortamos el cable dejando libre 2 centímetros. Los dos extremos que sobresalen los pelamos y estos serán los terminales de nuestro motor, por donde lo conectaremos a una fuente de voltaje. Cada uno de los cables tiene un extremo libre que nos permitirá tirar de él y así ejercer la presión necesaria para mantener en contacto las delgas con las escobillas. Nuestro motor está terminado. Vamos a probarlos. Nuestro motor está terminado. Nuestro motor está terminado.